Que Dios te regale vida, que Dios te bendiga, y 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 que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, niña Chela. Vamos a gastarle 5 centavitos a Arturo y con esto nos despedimos. No, ninguna de las demás no las sabemos, no nos hagan unos 5 centavitos. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mi plazo y tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga, y vivo a mi infierno y te hace llorar. Aunque, aunque hay más de la cristia, de saber que fuiste, y ya tú serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y vivo a mi infierno y te hace llorar. Aunque, aunque hay más de la angustia, de saber que fuiste, y ya tú serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Buenas tardes, por 22 años. Que Dios te bendiga, y vivo a mi infierno y te hace llorar. Hace años sin vida, Dios te deba saber, con bendiciones también, que te pide y te mate, cuando siempre mate. ¡Bravo!